La agenda informativa llega en nuestras redes sociales. Un nuevo formato de informar a la comunidad del Departamento de Arauca y de Colombia. La agenda informativa. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana, a través de las redes sociales Noticias La Lupa Araucana, la agenda informativa. Con los periodistas Carlos Pérez, los esperamos en el Facebook Noticias La Lupa Araucana para que estén bien informados. Son las 6 de la mañana, 47 minutos. Estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. Bueno, como dijo un amigo mío, se acabó el desorden vial en la capital del Departamento de Arauca. Desde el día anterior, entró en vigencia el convenio entre el Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca y la Policía de Tránsito. Ayer se hizo lanzamiento en la plazoleta de la alcaldía y la verdad que van a ser muy drásticos. Primero, el gobernador ha dicho que dos semanas tienen que ser comparendos educativos, pero ojo con esto. No quiere decir que los comparendos educativos se le van a hacer a las personas que estén conduciendo con licencia vencida. Ojo con esto, el plazo se venció el 20 de junio. Usted puede estar renovándolo. Aquí en Arauca hay citas, personas que tienen cita hasta entre un mes o dos meses para renovar la licencia. Esto, debido a que dejaron todo para lo último. Durante un año dio el gobierno nacional para renovar las licencias. También a las personas que se encuentren conduciendo vehículos en estado de embriaguez. No son comparendos educativos. Menores de edad que estén conduciendo vehículos no son comparendos educativos. Entonces, hay que tener en cuenta mucho esto y que los operativos se iniciaron a partir del día anterior. El comandante del departamento de policía, el coronel Sabin Andrade, le dijo ayer en su intervención al gobernador de Arauca, aquí le estoy cumpliendo. Le dijimos que le firmamos antes del 30 de junio el convenio y se le firmó. Y ojo con esto, porque muchos piensan que el convenio va por un mes y que después entra la ley de, como ya entramos a partir de hoy, la ley de garantía. Entonces, dicen, eso no va a haber más convenio. No, el convenio va hasta final del año. Va hasta el 28 de diciembre, este convenio. Entonces, ojo a las personas que vayan a salir en estos momentos a las diferentes calles para que lleven toda la documentación al día, porque si están conduciendo la licencia vencida o en estado de embriaguez, esto no tiene salvación. Va la multa y la movilización del vehículo. El comandante del Departamento de Policía de Arauca. El convenio interadministrativo entre el Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca y la Policía Nacional. Departamento de Arauca, a través de la seccional de tránsito y transporte, donde se compromete en el ámbito de sus competencias, en aunar esfuerzos para la prevención, regulación y control del tránsito y transporte. En las vías urbanas del municipio de Arauca, propendiendo por la seguridad vial y, en general, por el fortalecimiento de las condiciones necesarias de movilidad y seguridad de todos los actores viales. Este convenio tendrá una vigencia de seis meses contados a partir de hoy. Señor Gobernador, quiero darle un parte satisfactorio. Usted me puso un plazo y la Policía Nacional le cumplió. Y vamos con toda. Vamos con toda. Lógicamente, dentro del respeto a la dignidad de los derechos humanos. Generalmente, a nadie le gusta que le hagan un comparendo o que le hagan una imposición de medidas correctivas por conductas que atentan contra la seguridad vial. Pero vamos a hacerlo de manera pedagógica dos semanas. Hay, sin embargo, conductas que no son pedagógicas. No se pueden transar como pedagógicas. Como el consumo de alcohol al momento de conducir un vehículo, entre otras. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, señor Gobernador. Vamos a seguirle cumpliendo.